Hola amigos de El Espectador, los saludo desde Foligno, donde acaba de terminar la décima etapa de este Giro de Italia, una jornada de 139 kilómetros, en la que se esperaba que hubiera un remate final, un embalaje final por la timetría como lo hubo, victoria para Peter Sagan, por fin se le da al ciclista del Bora, gran trabajo del Bora que durante toda la jornada estuvo apretando y estuvo llevando el ritmo del lote para quedarse con este triunfo de Peter Sagan, quien le gana a Fernando Gaviria y revivimos ese duelo entre dos grandes amigos que comparten mucho, que hablan mucho, que de hecho en Mónaco están acostumbrados a salir de cenar porque se lleva muy bien, lastimosamente no fue para Fernando Gaviria en esta oportunidad, pero bueno, una muestra también impecable del antioqueño y de Peter Sagan que reviven esos duelos de grandes velocistas que tanto nos gusta ver. Bueno, también fue el primer día de Egan Bernal vestido con la maglia rosa, no tuvo muchos inconvenientes, el INEOS siempre estuvo al frente y estuvo pendiente de todos los movimientos, de hecho de pronto en una de las metas volantes hay que destacar que Remco de Nepul, que es segundo en la clasificación general, atacó y bonificó unos cuantos segundos, pero por ahora no hubo más problema para el equipo del colombiano que mantiene la camiseta rosa como se esperaba y que este martes tendrá su primera jornada de descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!